Cuba. Adelante Alex. A toda la teleaudiencia nacional e internacional una producción de primera. Cada semana, ustedes saben que estoy por el país, conociendo los principales destinos ya por casi siete años. Pero muchas veces también me permito ir hacia otras latitudes, como es la ocasión para hoy. Porque quiero unirme a, primero, a todos los cubanos que están en República Dominicana. A todos los cubanos que están por el mundo. Y, por supuesto, estuve en La Habana. La Habana está cumpliendo 500 años de historia. Estamos viendo, de hecho, ahí en pantalla, imágenes de la celebración de este fin de semana que me hicieron llegar gracias al Cónsul General de la República Dominicana en La Habana, Cuba, el señor Víctor Guillermo Libran Báez, quien, pues, es un joven que está haciendo carrera diplomática y la verdad que me da mucha alegría. Joven con mucho potencial. Así que yo felicito la labor de Guillermo. Y, bueno, pues, él mismo, conjuntamente con el Cónsul en la isla, representante nuestro, pues, me pidieron, de manera personal, que repitiese esa gran historia. La historia que hicimos en La Habana, Cuba, ante la celebración de estos 500 años de historia. Y, por supuesto, que debemos complacerlos. Como complacer también a tantos cubanos que igual me escribieron por las distintas redes sociales, Facebook, Twitter y también por Instagram. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Les invito para que nos vayamos a Cuba, para que celebremos los 500 años de La Habana y para que vean ustedes todo lo que este destino le permitió conocer para esta edición. Cod Maimón, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presenta. Cuba es la isla más grande de las Antillas. Uno de los últimos balbarte del socialismo en todo el mundo. Criticada, controversial, amada y añorada. Esta gran nación revolucionaria ha fijado su mirada en el turismo, como el camino que traerá el desarrollo que tanto ha tardado en llegar. Su capital celebra 500 años de historia y esta vez, acá nos concentramos. Bienvenidos a La Habana. La Habana cuenta con más de 2 millones de habitantes de los 11.5 millones que posee el país. Acá funciona su centro económico-cultural, su principal puerto y puro turístico. La Habana para mí es una de las ciudades más lindas que se puede encontrar en el Caribe. La Habana ofrece cultura, historia, gastronómica y ofrece también el calor humano de la gente cuando nos reciben aquí. Señores, les cuento que La Habana cautiva la imaginación como ninguna otra. Una ciudad que ha quedado un tanto atrapada en el tiempo, pero que mantiene una riqueza cultural, ideológica y sobre todo una riqueza arquitectónica envidiable. La majestuosa edificación que tengo a mis espaldas es el Hotel Nacional de Cuba, abierto en 1930 de los más clásicos y emblemáticos de la ciudad, declarado de más patrimonio de la humanidad. Les doy un dato y es que aunque les cueste creer, estos son los principales taxis que circulan por toda la ciudad de La Habana. Autos que cuentan con más de 80 años y en donde es muy pero muy normal verlos transitar por toda esta mágica ciudad. La ciudad de La Habana tiene una magia especial. Coloridos por doquier, mezcla de estilos diversos en sus edificaciones. El país desde hace unos cortos años ha ido evolucionando. Bueno, ha cambiado enormemente política, social, educacional, en todos los sentidos. Sí, hemos mejorado, hemos mejorado y cantilado. Las cosas un poco caras, pero hay una gran asistencia social. Aquí nadie se mueve de amor. En mi casa soy netamente fidelista. La juventud cubana es fiel defensora también de las conquistas que hoy se tienen. La cubanía es la vocación de ser. Acá se nace con identidad. En esencia es la calidad de lo cubano. Bueno, y mi visita a La Habana, acá en Cuba, quedaría incompleta si no llegásemos a la famosa Plaza de la Revolución. Este lugar ha sido escenario de grandes e importantes eventos. Recuerden ustedes el famoso concierto por la paz, pero igual también los principales discursos del mandatario Fidel, conjuntamente con Raúl Castro, han sido escenificados acá. Nosotros seguimos recorriendo por completo todo lo que esta gran ciudad que celebra 500 años nos sigue ofreciendo. La Habana, Cuba. Esta es una plaza pública de las más grandes del mundo con 72 mil metros cuadrados. Uno de los lugares más fotografiados en toda la nación caribeña. El concepto de nación se mantiene en diálogo constante con la historia del país. Una historia interesante que encierra todo lo maravilloso que nos ofrece La Habana, Cuba. Cuando visitas La Habana no puedes dejar de lado su famoso y extenso malecón habanero. Se extiende sobre toda la costa norte por espacio de 8 kilómetros. Las vistas desde el Parque Histórico Militar Monro Cabaña, sobre la ciudad de La Habana, son espectaculares. Asimismo, realizar una excursión al otro lado de la bahía para descubrir dos antiguas fortalezas. En el centro de La Habana se encuentra el Capitolio Nacional, similar al Capitolio de Washington, D.C., pero un metro más alto, un metro más ancho, un metro más largo y mucho más rico en detalle. Renovado y renombrado, en 2016, el Gran Teatro de La Habana ahora lleva el nombre de la máxima figura del ballet cubano, Alicia Alonso. Además está el Paseo del Prado, construido por los españoles hace más de 200 años. Este trayecto nos invita a conocer cómo era la vida de la burguesía de aquel entonces. En Cuba se vive y se respira revolución, así que quien quiera conocer detalles de dicho movimiento que ha forjado luces y sombras, encuentra en el Museo de la Revolución, antiguo Palacio Presidencial de Fulgincio Batista, todo lo que andaría buscando. Nuestra visita a la capital cubana se hizo posible gracias a la aerolínea Sunrise Airways, que tiene vuelos a La Habana dos veces a la semana desde República Dominicana, con aviones confortables y un trato a burbo exquisito. Sunrise Airways no es una línea común, es una línea diferente. ¿Por qué diferente? Porque desde que usted hace su reservación con su agencia de viaje, es un servicio personalizado. En La Habana, con sus 500 años, la vida transcurre entre música, tradición, cultura, monumentos nacionales y atractivos históricos de incalculable valor. Bailes y zonas cubanos contagian a cada uno de los hijos de esta tierra, y a quienes como yo, la visitan. Este es mi país, este es mi país. Me encanta este país. Y no amo este país. Mi país, me encanta mi país, ¿sabe por qué? Porque soy cubano, me encanta mi malecón, me encanta mi país, me encanta Cuba porque es mi tierra. Cod Maimon, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presentó. Bueno, definitivamente que La Habana, Cuba, no solamente es historia, es cultura, es arte, es patrimonio. Y de hecho, una gastronomía también muy, pero muy diversa. Vale la pena, vale la pena conocer Cuba y por supuesto concentrarse también en su capital, La Habana. Pero igual está Santiago, está Varadero, que es una parte turística que tienen. Está Holguín, que es otra zona que ya más adelante quiero presentarles. En fin, hay que ir a conocer Cuba y les invito para que desde aquí nosotros podamos hacer turismo más allá de nuestras latitudes. Es el compromiso de siempre, ¿no? Como el compromiso de siempre es invitarlos a ustedes para que por ahí conectemos a través de las redes sociales. Las principales plataformas que se han creado, ahí estamos, para que ustedes por supuesto nos escriban y nos compartan sus impresiones, sus recomendaciones, sus sugerencias o incluso sus comentarios son muy, pero muy válidos para que yo pueda cada semana junto a todo mi equipo salir y conocer esos destinos que ustedes nos hacen parte, ¿no? Así que los que están fuera de República Dominicana, que a propósito ya cambió la hora, o sea que nos ven una hora después en todos los Estados Unidos, sobre todo en la comunidad de Nueva York, vaya el saludo muy especial para todos los dominicanos radicados en esta gran urbe en Nueva York. Tenemos una fielte la audiencia en todo Nueva York y por supuesto que vaya la salutación muy especial. Si eres de algún pueblo en República Dominicana, escríbenos a las redes sociales de Alex Santiago TV, en Facebook, en Twitter e Instagram como Alex Santiago TV o escribirnos a reportajesmatinal.com para que nos digas Alex, quiero que vayas a mi pueblo porque tiene tal, tal, tal cosa que vale la pena desarrollar una historia o presentar una reseña que es digna y que la gente necesita conocer. Y bueno, la próxima semana entonces estaremos en otro gran destino de República Dominicana. Ya se acerca la visita, ya estamos, como ven ustedes, acá a esta hora donde nos encontramos. Está bien templado, un clima bastante interesante propio de esta época que se avecina, que es la época de diciembre, la época de invierno, la época de Navidad, donde la familia se congrega. Y eso es lo que queremos, incentivar para que siempre la familia se mantenga muy, pero muy unida y por supuesto, compartiendo la programación nuestra. Así que les invito para continuar con todo lo variado que siempre les oferta matinal y toda la programación de Telemicro. Vuelvo con ustedes, compañeros, para el desarrollo de nuestro espacio. Nos encontramos la próxima semana, donde ya estaré una vez más en el estudio junto a todos ustedes. Hasta entonces.